Hola amigos y bienvenidos a este canal. Ya me he comprado una fresadora, ¿y ahora qué? ¿Qué es lo que necesito para poder empezar a trabajar con ella? Esta es la pregunta que más contestamos en el foro de Metal Afición. En este vídeo te voy a enseñar 10 herramientas básicas que necesitas para poder empezar a trabajar con tu nueva fresadora. Evidentemente este vídeo está destinado a todas aquellas personas que se inician en el mundo del mecanizado con máquinas y herramientas. Es un vídeo destinado para los aficionados, al igual que yo. Ponte cómodo que empezamos. Comenzamos con las herramientas necesarias para sujetar las piezas en las que vamos a trabajar. La mordaza sirve para sujetar principalmente piezas con lados más o menos paralelos y planos. Las hay de diversos tipos, para taladros, para fresadoras, con bases giratorias o inclinables, de apriete manual, hidráulicas, etc. Juego de sujeciones o kit clamps. Se usan para sujetar normalmente sobre la mesa de la fresadora aquellas piezas que por su forma o tamaño no se pueden sujetar en la mordaza. Existen muchas más formas de sujetar piezas en la fresadora, como por ejemplo escuadras, cubos para embridar, calzos en uve, etc. Pero concretamente estos dos son los que considero básicos para empezar. Una de las operaciones más básicas que podemos hacer en la fresadora es el taladrado. Para ello necesitamos un porta brocas cuyo cono adaptador coincida con el que trae la caña de nuestra fresadora. Por ejemplo, para una fresadora que tenga cono hembra molse 2 necesitamos un porta brocas cuyo cono macho sea molse 2. Aparte de eso, la parte superior del cono del porta brocas debe llevar una rosca hembra donde se rosca el tirante de la fresadora. Aparte de esto, el porta brocas puede venir con su espiga montada o bien puede que no la traiga, en cuyo caso tendremos que comprar una espiga cuyo cono superior coincida con el de nuestra fresadora y el cono inferior coincida con el de porta brocas. Aunque estos conos están normalizados, no está de más que lo tengamos en cuenta. Brocas Hay muchos tipos de brocas. De acero rápido, con recubrimientos, de metal duro, brocas cónicas, bidiametrales, de avellanar, etc. Como mínimo necesitáis un juego de brocas de acero rápido que comprenda los diámetros de broca que admite vuestro porta brocas. Mi consejo personal, y esto vale tanto para las brocas como para las fresas, es que si estáis empezando, compréis brocas de acero rápido y a medida que vayáis controlando las revoluciones, el avance y la velocidad de corte, ya podréis comprar herramientas de mayor calidad. Ojo, no confundir con comprar herramientas de mala calidad. Soy partidario de comprar herramientas de marca y calidad reconocida, pero que el material del que está fabricado sea asequible a nuestros bolsillos. Una de las brocas interesantes que deberíamos de tener es la broca de puntear en la fresadora, como la que se ve en la fotografía. Esta broca nos permite iniciar el taladro para evitar que al usar brocas convencionales, éstas se desplacen de su eje al apretar, sobre todo si estamos usando brocas muy delgadas. Otra forma que tenemos de evitar que las brocas se desplacen de su eje al iniciar un taladro es marcando previamente la superficie de la pieza con un granete. Machos para roscar. Los aficionados solemos usar dos tipos de machos, los manuales y los de máquinas. Los manuales suelen venir en un juego de tres machos, como el de la fotografía, y hay que introducirlos por orden. Este orden suele venir indicado por unas marcas en la parte superior de los machos. Para que la rosca quede finalizada hay que pasar los tres machos del juego. La ventaja de los machos de máquina, como el que aparece en la fotografía, es que la rosca queda finalizada al pasar un solo macho. Para roscar agujeros ciegos empleamos un macho especial como el que aparece en la fotografía. Al igual que en las brocas y en las fresas existen distintos tipos de machos fabricados con distintas aleaciones o específicos para ciertos materiales. Por ejemplo, si queremos roscar varios agujeros en acero inoxidable, necesitamos un macho para ese tipo de material. Para roscar a mano necesitamos comprar un giramachos, que puede ser de los tradicionales, como este de la fotografía, o bien de carraca, como este otro. Los giramachos permiten pasar varios diámetros de machos dentro de un rango. Juego de portapinzas y pinzas. Las pinzas es un sistema de sujeción de las herramientas más preciso y robusto que un portabrocas y en ellas podemos colocar todo tipo de herramientas cilíndricas. El portapinzas debe llevar el mismo tipo de cono adaptador que lleve la caña de tu fresadora. Por lo tanto, primero elige el tipo de cono y después el tipo de pinzas, que puede ser R11, R20, R25, etc. Cuidado con comprar juegos de pinzas en China, porque puede que no sean compatibles con los estándares europeos que te he hablado antes. Fresas. Llegados a este punto, no sé si todavía te quieres comprar una fresadora o ya te he quitado las ganas de hacerlo. Tienes que tener en cuenta que equipar la fresadora para poder trabajar con ella cuesta mucho dinero. Y eso que en este vídeo solo te estoy mostrando las herramientas que yo considero imprescindibles para comenzar en este mundillo, así que tenlo en cuenta. Como te podrás imaginar, existen distintos tipos de fresa. De desbastes, de acabado, de dos labios, de tres, de cuatro, con recubrimientos, con formas especiales, de metal duro, etc, etc, etc. Mi consejo es que empieces comprando las más económicas, las de HSS, pero ojo, de calidad, pues las vas a estropear rápidamente al principio. Y a medida que vayas necesitando, pues vas comprando los diámetros que necesites para cada trabajo que vayas realizando. Así no necesitas comprar muchas al principio. Plato de planear de plaquitas. En algunas ocasiones necesitamos planificar una superficie un poco mayor y si lo hacemos con una fresa tendríamos que dar muchas pasadas y tardaríamos más. En estos casos es cuando necesitamos un plato de planear de plaquitas. Al igual que el resto de herramientas que se montan en la fresadora, debes elegir uno cuyo cone adaptador sea el mismo que el que trae tu fresadora. El tipo de plato y las plaquitas que usa se elige en función del trabajo que se va a realizar. Si tienes una fresadora pequeña del tipo BF20, el ideal es un plato de 50 milímetros de diámetro y que monte cuatro o cinco plaquitas. El reloj comparador sirve para muchas operaciones, como por ejemplo para asegurarse que el cabezal de la fresadora está correctamente posicionado, lo cual hay que hacer periódicamente, o para posicionar correctamente la mordaza y las piezas sobre la mesa de la fresadora, comprobar las superficies planas de una pieza, etcétera. Por lo tanto es indispensable que tengamos uno. Los hay de diversos tipos, analógicos, digitales, de pistón, de palanca, de exterior o interior. En principio para un uso de aficionado con que sea centesimal nos sirve. También vamos a necesitar comprar una base magnética para colocar el reloj y realizar diferentes medidas. Podemos comprar una base básica como esta de la foto o bien, si nuestra economía lo permite, una articulada como esta otra. El calibre se usa para tomar medidas en las piezas que mecanizamos, por lo tanto es una herramienta de medición que vamos a utilizar muchísimo. Os recomiendo que si vuestra economía os lo permite, os compréis uno digital de marca reconocida, ya que son bastante precisos. Si no es posible, siempre podéis encontrar calibres digitales en torno a los 15-25 euros en muchos establecimientos. Y hasta aquí las 10 herramientas que yo considero básicas para empezar a usar con la fresadora. Lógicamente me dejo otras muchas herramientas en el tintero, como por ejemplo mandrinadores, mesa divisora, visualizadores de cota, micrómetros, gramiles, etcétera, etcétera. Porque considero que esas herramientas no son necesarias al comenzar y que se pueden ir comprando a medida que los trabajos que hagamos vayan siendo más complicados. Podéis dejar en los comentarios si consideráis que alguna otra herramienta es necesaria para empezar en esta afición. Y nada más por hoy. Espero que este vídeo ayude a las personas que se quieran iniciar en este mundo de las máquinas, herramientas y el mecanizado. Suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el próximo vídeo.